Ya tengo aquí la ruca, pero de veras, señores, desesperante, es una piedra en el zapato. No se calla esta ruca. ¡Pentinarto! Sé que no se calla la Rosalba. Simón, patrón, insiste mucho con ese temita de que ella no es Rosalba, que es una tal Estela, algo así. A ver, escríbeme a la mujer, ¿qué tienes ahí? Mide 1.75 aproximadamente. Eh... cabello castaño, ondulado, acuerpada. Esa... Esa no es Rosalba. Esa es Estela, la mamá de Yolanda. Lo más probable es que este atentado haya sido en contra de Yolanda. Incluso en contra mío. Pero lo que sí es cierto es que el responsable de esta infamia tiene nombre propio. Y se llama Salvador Moreno. Y tiene un cómplice. Pero les aseguro que lo voy a encontrar. Cuando lo encuentre, hubiera preferido ir a parar con las comadres. ¿Pueden explicar qué está pasando? ¿Cómo que mataste a Simpson? ¿Cómo se enteró? Estamos hablando de un homicidio entre agentes de la DEA. La federal ya lo sabe. Todo el mundo lo está comentando. El Departamento de Asuntos Internos te va a abrir una investigación por homicidio. ¿Me van a acusar de homicidio? Lo siento. No puedo hacer nada. Me dejaste con las manos atadas. ¿Qué pasó? Mi cadenita. ¿Qué? Mi cadenita, la que siempre traigo puesta, la de plata, la que tiene la virgencita. No sé, se debió caer por ahí y luego la buscamos, ¿no? No, 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 necesito buscarla ahorita. Es... Me la regaló mi papá cuando tenía 10 años. Es lo único que tengo. Es que con ese bombazo que le pegué a la piloto no quedó ni el cuento, mijo. Estaba hablando de la explosión que hubo dentro del batallón. Veo que lo tienen bien informado, ¿no? Páguenle. Cerró su ciclo. Ahora sí vamos a cerrar este negocio como es, mijo. Ya la piloto está fuera de servicio. ¿Estás seguro? ¿Soliste el cuerpo? No, no vi. No vi, pero mandamos a un cabo del batallón para que la matara y cumplió. Yo puedo dar fe de eso. ¿Tú qué estás haciendo acá? ¿Ah? ¿Dónde te habías metido? Vine a buscar la cadena. ¿Cuál cadena? La de la virgencia. ¿Cuál cadena? ¿Pero tú sabes? Estoy diciendo que ¿Qué haces acá? Si te fijaste, llegó el helicóptero. Mientras que el capitán esté acá, no quiero que salgas de la carpa. Para nada. ¿Estamos? Yo tengo que ir a la ciudad de México. A ver qué logro con Mena. Suerte. ¿Por qué no me acompañas? ¿Eh? Lograr a trabajar te va a ser bien. Si no te vas a quedar encerrada aquí pensando en eso todos los días. Te necesito además. No, 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 no. Yo ya no voy a regresar a trabajar. Yo ya no voy a regresar a trabajar. No voy a reunirte. No voy a reunirte. Ahí, ahí. Ya, 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 ya. Trabáñen llétera. Oriéndose. Oriéndose. Soldado. Aquí, aquí, aquí. Rápido, rápido. Ustedes en el agua. ¿Alguien? No! ¡Aquí! No! ¡Aquí! ¡Aquí! Mauna. Mauna. Te maior. Agía y aplicarla.